Aquellos que no están físicamente, no se fueron. Están presentes. Están presentes la mente, el corazón de la familia y del pueblo argentino. Esto es lo importante. Todos reclamamos el derecho de verdad y de justicia. Las vidas... No van a volver, pero sí tenemos que trabajar, pensar que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Acá estamos, con el corazón destrozado pero de pie, junto a todos ustedes, en esta plaza que es de todos, a la que hoy llegamos con una consigna única, la de pedir justicia, producto de una masacre de inocentes cuyos rostros sobrevuelan esta noche, guiándonos y uniéndonos, rostros de personas hermosas que hoy son almas eternas. Este acto no es una victoria. Este acto nunca debió haber existido, porque la tragedia de once nunca debió haber pasado. Muchos de ustedes no coinciden en la mirada sobre el presente, el futuro o el pasado de esta tierra donde vivimos. Es lógico y hasta necesario que así sea, pero pudieron entender nuestra consigna y pudimos aunarnos en el pedido de justicia con ese lema como bandera que nos unifica. Y eso marca una vez más que siempre que hay un lugar en donde encontrarse, cuando las necesidades de todos y los resultados serán para todos. Esto no es un acto politizado, esto es un hecho político, porque es la manera de definir a esta unión en la que las diferencias desaparecen para expresar una necesidad básica para nuestro crecimiento como sociedad, la exigencia de juzgamiento para los responsables de la muerte de inocentes. Pero para que la justicia sea justa debe dar respuesta rápida. Y en Argentina eso casi nunca pasa. Por eso y más allá de las diferencias que tenemos y tendremos, es de destacar la celebridad que el juez instructor, la sala segunda y todo el personal de la justicia le imprimieron al trámite judicial. A un año vemos que esta vez gracias a nuestra lucha y con el apoyo silencioso constante, de la gran mayoría de nuestra gente, de todos ustedes, la justicia es un concepto más amplio y se acerca inexorablemente para condenar a los responsables. Hoy con la elevación a juicio oral iniciamos una nueva etapa, pero con muchas certezas y con los hechos y responsabilidades probados mediante el irrefutable trabajo pericial. A partir de esta nueva instancia será el tribunal oral número uno el que tenga la responsabilidad de aplicar condenas justas y ejemplificadoras. A ellos les decimos que en estas familias tendrán el apoyo que necesitan para impartir justicia. Pero también les decimos que estaremos esperando cada día que dicten una sentencia contundente e inflexible con el poder. Pelearemos para que absolutamente todos los responsables empresariales, políticos y sindicales sean condenados con la máxima dureza. Lo haremos por nuestros muertos y heridos, por nosotros y nuestra familia, por sus amigos, compañeros y por cada usuario del Sarmiento. ¡Gracias!